¡Aloha! ¡Y bienvenido a la posada Waikiki! ¿Quiere registrarse, señor? Ben Franklin Por aquí, señor Tenemos desayuno continental desde las 7 a las 9 en el Salón Tiki Además, la hora feliz es de las 5 a las 8 y los maitai están a 2 por 1 y la piña colada... Y algo menos... festivo ¿Le traigo una botella de ron a su habitación, señor? ¿Algo... negro? Sí, señor No, no, no... Ve con Dios, cabronazo. Ve con Dios, cabronazo. Ve con Dios, cabronazo. 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 ¿Cómo que no responden? Llámalas de nuevo. Sí, enseguida. Llamando al equipo 1 de Santas. Equipo 1 de Santas, responded. Informad. Mira, sí, 47. Sigue vivo ahí dentro. Ya hemos perdido el elemento sorpresa. He visto cómo trabaja ese tipo. Y digo que es mejor poner cargas, bloquear las salidas y enterrar a ese cabrón bajo los escondros. Trata de decírselo a las Santas. Te garantizo que serás el primero en atravesar la puerta. ¿Estos son todos? Deberían serlo. Muy bien. Tú, carga los cuerpos en el autobús. Tú, empieza a limpiarlo todo. Quita toda la sangre que veas y recoge los casquillos. El fuego ya se encargará del resto. Esto no será más que una desafortunada explosión de gas. Y nada más. Sin contarles no hay preguntas. ¿Verdad? Pues a trabajar. El autobús está en su sitio. Estamos listos para cargar los paquetes. Cambio. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Deja de correr! ¡Vamos! ¡Avalanche en el área de los enemigos! ¡Evento hostil de Sintia! ¡Aparece lo fatal de los enemigos! ¡Voy a ver qué ha pasado! ¡Por poco! ¡No volvieron a viento! ¡No volvieron al origen de todo este caos! ¡Los reuniremos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entonces, estad atentos! ¡Mantened la formación! ¡Armas preparadas! ¡Disparadle a todo lo que actúe de forma extraña! ¡Entendido! ¡Sin valor no hay gloria! ¡Tenemos problemas! ¡Tiene incluso un estado alerta! ¡Pobleta el trabajo! ¡Están atentos! ¡Malditos! 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 ¿Un tipo nuevo? No tengo ni idea de dónde. Avanzad con precaución. Cambio. ¡Vamos, vamos! ¡Escuchad! ¡Ven! ¡Ápagas cortas! ¡Karem! ¡Tenemos un posible problema! ¡Venid! ¡Necesito ayuda! ¡Mando tenemos un problema grave! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Y un montón de bolsas para cadáveres! ¡Estamos persiguiendo al objetivo! ¡Eso objetivo está en movimiento! ¡Atenidos! ¡Todo parece normal! ¡Pero no es así! ¡No os despistéis! Tenemos problemas, posible intruso, estad alerta No, 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 no No hay nada en mi posición Atención, Mando Puede que haya enemigos en las inmediaciones Me voy a acercar con cuidado, cambio No hay nada en mi posición Charlie, recibido Entendido, me alegra oírlo Necesitamos toda la ayuda posible Controlar estos fracos Recibido Creo que tenemos un problema Aquí, Bravo Adelante, Mando No tengo esa información Bien, cambio Vamos a perder este tipo Afirmativo Cuidado con la línea de fuego Afirmativo Afirmativo Creo que tenemos un problema Mantened los ojos abiertos El sospechoso podría estar cerca Vamos, no queremos perder a ese tipo Atentos Atentos Está aquí, en alguna parte Está ahí fuera, en alguna parte Estaré alerta Con calma, chicos Dejad que venga Dejad que venga a nosotros Agente 47 Tenemos el campo rodeado Ven con nosotros Y Travis te ofrecerá un trato El objetivo está en la zona Daos prisa Esto no tiene que acabar así 47 Entrégate y te llevaremos Con nosotros Vivo ¿Quién es? Atentos Está aquí, en alguna parte Hay algo que no encaja en este tipo ¿Quién es? ¿Dónde lo he visto yo antes? ¿Qué? Hola Hola ¿Qué? ¿Qué? Cubríos las espaldas, tenemos una baja Mando, hay un hombre abatido El objetivo debe de seguir por la zona Lo conozco Estamos en alerta roja, Mando Veidad la zona, revisad todos los rincones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!